No digamos un año perdido, pero fue un año que nos cortaron los alas, digo yo, no nos dejaron volar. Pero bueno, lo importante es que toda la gente nos ayudó para que podamos seguir manteniendo esto para cuando nos abran las puertas poder empezar, que eso es lo importante, ¿no es cierto? Porque hubiese sido muy difícil tener que cerrar todo, todo y quedarnos sin nada para volver a remar. Están las profes que tenemos tanto que agradecerles que a pesar de que no cobraron, ¿no es cierto? Porque no cobraron, lo hicieron todo de corazón, nos mantuvieron, digamos, alerta, ¿sí? Toda la gente, muchísima gente ha trabajado para que nosotros podamos seguir como estamos hasta hoy, con un centro, digamos, en marcha, sin actividad, ¿no es cierto? A medida que pasan los días, más ganas de volver, ¿no es cierto? Por supuesto, pensá que arrancamos con esto en marzo y nos despertamos ahora en diciembre, es tremendo. Pero bueno, como decía Ana, seguimos tratando de mantener la gente unida en forma virtual, que no es lo mismo, pero nos acompaña, nos acompaña todos los socios, seguimos en contacto, un agradecimiento grande a toda esa gente y tuvimos que hacer todo de distinto, de una forma totalmente distinta. Yo digo siempre que el contacto, y más nosotros, los adultos mayores, es fundamental. Pero bueno, nos tuvimos que acostumbrar a esto, trabajamos de esta manera, estamos terminando el año, por eso quisimos hoy hacer una nota para, primero, agradecer que estamos todos bien. Yo creo que la vida es sumamente importante, si no es lo más. Y aparte de eso, bueno, agradecer a toda la gente, si bien nosotros venimos un ratito, damos una vuelta, ventilamos, regamos las plantas, tratamos de mantener el centro de la misma forma. Bueno, despedir este año 2020, que yo creo que es para el olvido, sinceramente yo creo que nos afectó muchísimo. Psicológicamente hay mucha gente afectada, aunque por ahí la gente no lo dice o no lo informa, pero es verdad, hay mucha gente que todavía sigue asustada y es lógico. Pero tenemos que tratar de seguir, seguir cuidándonos, yo creo que el tapabocas, el lavado de manos, el alcohol, tenemos que seguir aplicándolo. Y bueno, rezaremos para que un 2021 nos encuentre de una manera distinta. Yo tengo fe que en febrero o marzo podamos arrancar, despacito, con cuidado, porque el virus va a seguir, pero tratar de estar con la gente que realmente lo necesitamos nosotros y la gente que nos acompaña todo el año. Ana, ¿ya pensaron en la continuidad de talleres para el año próximo? ¿Continuarían los mismos? ¿Serían bajo las mismas temáticas? ¿Ya pusieron a trabajar la inteligencia de ustedes a ver qué más van a sumar? No, por supuesto, sueños hay un montón, ¿no es cierto? Pero hasta que no tengamos las directivas no podemos hacer absolutamente, no podemos hacer planes porque es borrar y hacer, borrar y hacer. Cuando llegue otra vez una planificación, arrancaremos. Lo importante es que estamos todos preparados para arrancar. Así que estamos solo esperando que se decida, ¿no es cierto?, desde el Gobierno Nacional, que de la directiva a la provincia, de la provincia a nosotros, que baje a nosotros y empezaremos. Pero ya te digo, la alegría que tenemos es eso, de que toda la gente nos ayudó muchísimo, muchísimo, para poder seguir como hasta ahora. ¿Se contacta con otros centros de jubilados? ¿La historia es más o menos la misma? Sí, permanentemente, permanentemente. Tenemos el grupo, ¿no es cierto?, por medio de PAMI, con todos los centros jubilados juntos y estamos todos en la misma manera. También ellos reciben ayuda, cada uno, porque algunos tienen unas situaciones muy, muy, muy fuertes, pero se está recibiendo ayuda de la Dirección de Adultos Mayores, digamos, un poquitito de cada lado como para poder seguir. ¡Muy bien!